Familia y noticia de último minuto, ojo que cuando el río suena es porque una orquesta lleva Así que familia que me está escuchando en todas partes del mundo, muy atentos con la noticia Porque, aunque estoy convencido de que esto que les voy a contar Sería solamente cambiarle la miel, sería solamente cambiarle el envoltorio, lo que lo cubre a la miel Pero, es interesante ya que Dios de Cabello está debajo de la mesa Haciendo lo que está haciendo, para mover al dicta de Miraflor Ustedes me van a decir eso, lo venimos escuchando hace mucho tiempo Y yo les digo, si lo venimos escuchando hace mucho tiempo Pero cuando el río suena es porque una orquesta lleva Y créanme, que esto que les estoy contando Se escucha cada vez más y más fuerte Por esto Es que Dios de Cabello, el segundón de los rojos rojitos Dentro de los rojos rojitos se oscurece el panorama para el dicta de Miraflores Repito, y es por eso que Dios de Cabello está insistiendo tanto en adelantar la celica El mismo está, escúchenme bien, el mismo está mostrando lo que está haciendo Y por eso las quiere adelantar este señor Que no tiene nada que ver con el CNE Pero él sigue insistiendo Con la alianza entre el gobernador Rafael Lacaba Que hace unos días se desligó de algo que pasó por allá En su territorio Donde fue elegido según él Y el primer vicepresidente del PSV Dios de Cabello Para desplazar Para desplazar al dicta de Miraflores Un informe de un medio Firmado por varios periodistas Entre ellos Tabata Molina Detalla Como tanto Cabello como Lacaba Unieron fuerzas Unieron energías Unieron hermandades Para promover la candidatura Del gobernador Dice que lo interno del partido oficialista Cree que la crisis Y esto no es un secreto para nadie Desatada por Nico Pide buscar otro liderazgo para mantener el poder Les digo No es un secreto Esto no es Un secreto para nadie Que desde hace tiempo Están buscando la manera De mover al dicta de Miraflores Porque ellos le echan la culpa a él De todo lo que ellos mismos han hecho Lacaba ha dejado claro su apoyo Irrestricto del dicta de Miraflores Sin embargo También ha tratado de mostrar en el partido Que su liderazgo Sobrepasa al dicta En funciones El plan pasaría Por intentar Convencer Al dicta de que Él no es la mejor alternativa Según los mismos Votantes del PSV Que no es un secreto Familia Que el mismo partido El PSV Del PCB Y todos estos No quieren a Nico No lo quieren Va por menos tanto O sea No tiene apoyo de nadie Porque sabe lo que realmente es Y aunque haya sido Este edificio De crisis Construido Desde el Galáctico Hasta hoy en día Todos ellos Ellos le echan la culpa Al dicta de Miraflores La estrategia Fue apoyada Recientemente Por Dios De quien pasará A orientar Los próximos pasos Para que Lacaba Llegue A más regiones En Venezuela Especialmente Las más Por el Madurismo Quieren vender La cava Como alguien Que recuperará El legado Del primer dicta Del galáctico Por esto Se les ha visto Juntos En varios actos Con mensajes Bastante claros Mientras intentan Vender el discurso De apoyo Al dicta Resaltan La demostración De popularidad De la cava Sería cabello El cerebro Detrás De toda La nueva estrategia Que salta Para sacar Al dicta De Miraflores Esto es noticia Y esto está pasando Tú que todo lo sabes Tú que todo me lo comentas Qué piensas Déjamelo en tus comentarios Y Sabes que si llegaste A este punto Y no te has suscrito Suscríbete Activa la campanita Y la frase Del momento Es la siguiente Pronto Muy pronto Llegará el día Que por fin verás Que todo valió la pena Cada noche Sin dormir Cada decepción Cada frustración Cada lágrima Pronto verás Que todo resultó bien Que verás Muy feliz Y que el esfuerzo Rindió Recuerda Que nada Que nada Llegas Sin haber Dado Lo mejor De ti Antes Y que nada Sucede Si no le pones Amor y ganas Sigue así No te rindas Comparte Multiplique Extiende Un abrazo Y hasta una próxima Subtitulado